La B12 es una vitamina soluble en agua con muchas funciones esenciales para nuestro cuerpo. Es necesaria para mantener los nervios sanos, apoyar la producción de ADN y glóbulos rojos, así como para mantener la función cerebral normal. No son pocas las personas que, por diferentes motivos, tienen alguna deficiencia de esta vitamina, cuya ingesta diaria de referencia es de aproximadamente 2.4 microgramos. Cabe aclarar que si consumimos más vitamina B12 de la que necesitamos, ese excedente se almacena en el hígado para un posterior uso. La vitamina B12 se encuentra principalmente en productos de origen animal, especialmente en las carnes y los productos lácteos. Sin embargo, para aquellos que siguen dietas veganas, los alimentos fortificados pueden ser buenas fuentes de vitamina B12. Te propongo que a continuación veamos una lista, un ranking creciente con los 11 alimentos que tienen mayor aporte de este micronutriente, para que de esa forma puedas elegir los que más se acomodan a tu gusto y a tu bolsillo. Número 10. Huevos. Son una gran fuente de proteínas completas y vitaminas B, especialmente la B2 y la B12. Dos huevos grandes aportan aproximadamente el 46% del valor diario recomendado de vitamina B12 y más del 39% del valor diario de vitamina B2. Y atención porque diferentes investigaciones han demostrado que la yema del huevo, la parte amarilla, tiene más vitamina B12 que la clara, la parte blanca. Además de obtener una buena dosis de vitamina B12, al consumir huevos obtendrás una gran cantidad de vitamina D. Los huevos son uno de los pocos alimentos que aportan vitamina D de forma natural. Dos huevos grandes aportan cerca del 11% del valor recomendado diario. Y si querés saber más acerca de las propiedades del huevo, las características y qué aportan a nuestro cuerpo, te recomiendo ver el video específico que hicimos en este canal hace un tiempo con esos datos. Te voy a dejar el enlace para que puedas verlo en la descripción de este video y también en el comentario destacado. Número 9. Leche y productos lácteos como el yogur y el queso, que son además buenas fuentes de proteínas y varias vitaminas y minerales, incluyendo por supuesto la B12. Una taza de 240 ml de leche entera aporta cerca del 46% del valor recomendado diario de vitamina B12. También el queso es una buena fuente de vitamina B12. Una rebanada de queso de unos 22 gramos contiene cerca del 28% del valor recomendado diario. También el yogur natural, es decir, sin ningún proceso de descremado o desnatado, puede ser una buena fuente de esta vitamina. Curiosamente, investigaciones científicas han encontrado que el cuerpo absorbe mejor la vitamina B12 en la leche y en los productos lácteos que en las carnes de res o de vaca, el pescado y los huevos. Y si querés ahondar un poco más sobre este tema, tené presente que tanto en este video como en todos los de este canal, cada vez que hablamos de una investigación, de un estudio científico, dejamos el enlace a esa fuente en la descripción del video. Número 8. La leche vegetal fortificada. Se la conoce como leche no láctea y mucha gente por ahí dice, pero eso no es leche. Sí, no es leche, pero se la conoce comercialmente así y es por eso que la nombramos de esta forma. Se trata de un alimento muy popular que ha crecido mucho en los últimos años, especialmente entre las personas que llevan una dieta vegana o bien entre las personas que quieren por algún motivo evitar el consumo de leche de vaca. Si bien las leches como la de soja, almendra o arroz son naturalmente ricas en vitamina B12, generalmente están fortificadas, lo que las convierte en una excelente fuente de esta vitamina. Por ejemplo, solamente una taza de 240 ml de leche de soja, dependiendo de la variedad y de la marca, puede llegar a proporcionar hasta el 86% del valor recomendado diario de vitamina B12. Y si querés saber más sobre las múltiples leches vegetales que hay hoy por hoy en el mercado, sus características nutricionales, sus pros y sus contras en cada caso, recordá que podés ver el video específico que hicimos en este canal sobre ese tema. También el enlace, como de todos los videos, en la descripción y en el comentario destacado. Número 7, el salmón, que es conocido por tener una de las concentraciones más altas de ácidos grasos omega 3. También es una excelente fuente de vitaminas B. Para que tengas una idea, una porción pequeña de salmón de unos 175 gramos puede aportar hasta el 208% del índice diario recomendado de vitamina B12. Además, esa misma porción pequeña de salmón aporta unos 40 gramos de proteína. Por supuesto que el salmón no es un alimento económico. En la mayoría de los casos es hasta prohibitivo para muchas personas. Un comentario que suele aparecer cada vez que hablamos de el salmón en los videos de este canal. Aclaro, por si hace falta que este video es simplemente informativo. Estoy mostrando las diferentes opciones y características de cada alimento para que luego, en base a esa información, puedas elegir la que más se acomode a tu caso. Número 6, levadura nutricional fortificada. La levadura nutricional es una buena fuente vegana de proteínas, vitaminas y minerales. Se trata de una especie de levadura específicamente cultivada para usarse directamente como alimento y no como agente leudante de panes o para utilizarse en la elaboración de cervezas. También cabe aclarar que esta variante de levaduras naturalmente no tiene vitamina B12, sino que es fortificada con este nutriente. Solamente dos cucharadas, lo que representa unos 15 gramos de levadura nutricional fortificada, representa cerca del 733% del valor recomendado diario de vitamina B12. Puesto número 5, atún. Es un pescado de consumo común y una gran fuente de nutrientes, incluyendo proteínas, vitaminas y minerales. Una porción de 100 gramos de atún fresco cocido contiene cerca del 453% del índice recomendado diario de vitamina B12. Pero la realidad es que el atún fresco es el que menos consumimos. El más común para todos es el atún enlatado, que también tiene valores importantes de vitamina B12. Aquí estamos hablando de que 142 gramos, una lata de atún, contiene cerca del 152% del índice recomendado diario de vitamina B12. Además, esa misma porción contiene una buena cantidad de proteínas magras, fósforo, selenio, vitaminas A y vitaminas B3. Y acá, a la hora de consumir atún enlatado, déjame que te haga una pequeña recomendación. Trata de evitar el que viene desmenuzado y busca el que viene entero o en lomos. Muchas veces el atún desmenuzado no tiene tanto de atún, tiene más de agua, aceites y otros elementos que no terminan siendo tan saludables. Y en definitiva, terminan haciendo que lo barato sea caro. Número 4. Cereales fortificados. Fortificados. Esta fuente de vitamina B12 puede funcionar bien para los vegetarianos y veganos porque está hecha sintéticamente y no se deriva de fuentes animales. Cabe aclarar que aunque comúnmente no se recomiendan como parte de una dieta saludable, los cereales fortificados pueden ser una buena fuente de vitamina B, especialmente la B12. Tené presente que la fortificación de alimentos es un proceso por el cual se agregan artificialmente diferentes nutrientes como vitaminas o minerales a los que ya están presentes de forma natural en los alimentos. Eso sí, si elegís consumir cereales fortificados para aumentar tu ingesta diaria de vitamina B12, a la hora de ver las etiquetas de los envases y certificar que realmente tienen vitamina B12 agregada, también fíjate que sean productos que no tengan azúcares añadidos o que al menos sean bajos en azúcar añadido y que sean altos en fibra. Seguimos escalando y nos encontramos en el puesto número 3 con la carne de res o carne de vaca, que es una excelente fuente de vitamina B12. Un filet de unos 190 gramos proporciona cerca del 467% del índice diario recomendado de vitamina B12. Además, la misma cantidad de carne contiene cantidades razonables de vitamina B12, B3, B6, así como más del 100% del índice diario recomendado de selenio y zinc. Como recomendación, si estás buscando concentraciones más altas de vitamina B12, la idea es que busques cortes bajos en grasa, cortes más magros, y a la hora de consumirlos, los procesos de cocción más indicados son asados o a la plancha, evitando las frituras, el aceite agregado, porque de esa forma vas a conservar su contenido de vitamina B12. Número 2. Sardinas. Estos pequeños peces de agua salada, de huesos blandos, por lo general se venden enlatados en agua, aceite o salsas, aunque también se pueden comprar frescos. Las sardinas son especialmente nutritivas porque contienen buenas cantidades de casi todos los nutrientes. Una porción de una taza escurrida de sardinas, que representa unos 150 gramos de este alimento, nos proporciona el 554% del valor diario recomendado de vitamina B12. Además, las sardinas, como ocurre con otros pescados, son una excelente fuente de ácidos grasos, omega 3, que se ha demostrado que brindan muchísimos beneficios para nuestra salud, como reducir los procesos de inflamación en el cuerpo y mejorar la salud de nuestro corazón. Número 1. Hígados y riñones animales. Las vísceras son algunos de los alimentos más nutritivos. El hígado y los riñones, especialmente de cordero, son ricos en vitamina B12. Y atención, porque una porción de solamente 100 gramos de hígado de vaca o res, contiene cerca del 3000% del índice diario recomendado de vitamina B12. Y en el caso de los riñones, si bien estos aportes bajan levemente, también son números muy significativos, llegando a cerca del 2700% del índice diario recomendado para una porción de apenas 100 gramos. Y para un momento, porque si creías que no hay ningún otro alimento que pueda superar estos altísimos niveles de aporte de vitamina B12, te equivocás. Hay uno más que lo supera y ampliamente. Lo duplica y hasta un poco más. Vamos a encontrarnos en el bonus de este conteo con el alimento que aporta las mayores cantidades de vitamina B12. Hablamos de las almejas. Estos pequeños mariscos que son una fuente enorme de proteínas y contienen concentraciones muy altas de vitaminas B12, pudiendo llegar al 7000% del índice diario recomendado de este nutriente en una porción de solamente 20 almejas, lo que sería unos 190 gramos. Las almejas, especialmente las enteras, también proporcionan una gran cantidad de hierro, casi el 200% del índice diario recomendado, en una porción de solo 100 gramos. Y al mismo tiempo se ha demostrado que las almejas son una muy buena fuente de antioxidantes. En definitiva, si ves estos enormes valores y tenés en cuenta esto que dijimos al principio de que la vitamina B12 que excede a lo que necesitamos es almacenada en el hígado para un futuro uso, podés notar que no hace falta comer estos alimentos todos los días, ni siquiera una vez por semana. Sacando cuentas muy sencillas vas a ver que comiendo algunos de estos alimentos y en algunos casos muy de vez en cuando, vas a darle al cuerpo una dosis suficiente de vitamina B12 como para evitar tener que recurrir a suplementos. Recordá que la vitamina B12 es un nutriente clave que nuestro cuerpo necesita para muchas funciones esenciales y mantener los niveles adecuados puede mejorar considerablemente nuestra salud. Por último, tené presente una vez más que tanto este video como todos los de este canal tienen un fin meramente informativo y para nada reemplazan la consulta con un profesional. Todo lo contrario, te alientan a que lo hagas regularmente a partir de tener conciencia sobre la importancia de una conexión permanente con nuestro cuerpo.